Bueno, bienvenidos a este podcast donde vamos a estar hablando de esta super bacteria llamada Clebsila neumoniae productora de carbapenemasas o KPC. Como ya dijimos, la bacteria se llama Clebsila neumoniae y es una bacteria que fue descripta en 1882 por primera vez luego de ser aislada de los pulmones de pacientes en Europa que habían muerto por neumonía. Suele colonizar la boca, la nariz y el tracto gastrointestinal en los seres humanos, pero también puede afectar a otras especies. Clebsila neumoniae es una bacteria gram negativa, inmóvil y anaerobia facultativa, perteneciente a la familia entero bacteriaceae y es causante de enfermedades oportunistas. Puede generar distintos tipos de patologías como por ejemplo neumonía, infección del tracto urinario, sepsis e infección de tejidos blandos. Si bien Clebsila neumoniae es la principal especie productora de carbapenemasas, también se ha determinado su presencia en otras especies de la familia entero bacteriaceae, como por ejemplo salmonella entérica, E. coli o proteus. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de carbapenemasas y por qué esta bacteria es de importancia tanto para el sistema de salud de nuestro país como para la sociedad? Las carbapenemasas carbapenemasas son enzimas de la familia de las beta-lactamasas, que al ser producidas por las bacterias confieren resistencia clínicamente significativa a los antibióticos carbapenémicos, como por ejemplo imipenem, meropenem y ertapenem, los cuales a su vez se reservan para tratar infecciones que no son sensibles a otros antibióticos. Cuando las bacterias adquieren la capacidad de producir carbapenemasas, se hacen resistentes también a los beta-lactámicos y a otros grupos de antimicrobianos como quinolonas y aminoglucosinos. ¿En qué radica la importancia de esto? La prevalencia de bacterias productoras de carbapenemasas, como la KPC, está en constante aumento en todo el mundo, no sólo en nuestro país. La mortalidad atribuible a este tipo de infecciones es variable. En pacientes con bacteriemia la mortalidad es elevada, siendo aproximadamente del 50%. Una de las principales causas de mayor mortalidad asociada a carbapenemasas es el tratamiento empírico inicial inapropiado durante las primeras 24 a 72 horas de internación de los pacientes. En Argentina, en 2023, el Instituto Malbran comunicó una alerta sobre la detección de cepas de la bacteria Klebsiella que eran resistentes a 30 antibióticos disponibles en nuestro país. Es decir, la bacteria presentaba panresistencia y afectaba principalmente a pacientes previamente hospitalizados. ¿A qué debemos el aumento de los casos de KPC? Este hallazgo se cree que es producto del sobreuso de los antibióticos que ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Pero, ¿cómo podemos tratar entonces a las infecciones por bacterias productoras de carbapenemasas? El Instituto Malbran mencionó que como los antibióticos disponibles no podían controlar las infecciones, se activó un protocolo de uso compasivo en el cual se combinaron tres medicamentos que hasta el momento no habían sido probados. Ninguno de los medicamentos disponibles en nuestro país hubiera sido efectivo si se lo administraba solo. Pero, en cambio, la combinación funcionó favorablemente para los pacientes. Según los investigadores del Instituto Anlis Malbran, las cepas de bacterias que tenían los pacientes fueron sensibles a una combinación de tres antibióticos. Pero mencionaron también que esto no podía ser sostenido en el tiempo porque la bacteria podría desarrollar resistencia a la triple terapia. Dentro de los medicamentos que demostraron efectividad al ser combinados, tenemos carbapenemos, colistín, aminoglucósidos, rifampicina, fofomicina y tige ciclina. En conclusión, el aumento de los casos de infecciones por KPC en nuestro país es un suceso de gran importancia, por lo cual es de utilidad comunicar e informar a los pacientes sobre el uso excesivo e inapropiado de antibióticos y también informar al personal de salud.